Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de quinto canto y se llama Sigismondo. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Sigismondo, una fragancia de quinto canto, que es una de las fragancias favoritas de mi amiga Ana. Ana, que ya estuvo en el canal hablando de sus fragancias favoritas. Bueno, pues esta es una de ellas. Y esta se llama Quinto Canto y, por lo tanto, le vamos a dedicar el vídeo a Ana. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando tú hueles esto, por primera vez dices ¿Qué cosa tan distinta usando notas tan usadas en perfumería como las que tiene? Dices, claro, porque tú te pones a analizar y dices, ¿qué tiene esto? ¿No hueles? Dices, sobre todo, azafrán y canela. Dices, sí, claro, tiene una potencia de azafrán muy notable. A mí, personalmente, que las fragancias que tienen muchísimo azafrán me dan ardor de estómago. Esta no me lo da. Tiene una combinación de azafrán-canela muy tolerable, muy llevadera y muy gustosa. Tiene rosa y cipriol. O sea, es que el cipriol es notabilísimo aquí. Y tiene oud. Pues huele muy rico. Entonces, ¿el oud lo hueles? Sí. ¿Qué tipo de oud es? Es un oud indio. Es notable. O sea, ¿lo puedes notar? Sí. Es decir, madre mía, qué mal huele esto, que huele a establo, no, es un tipo de... No. O sea, sí lo puedes distinguir. Es un oud que le da una potencia y una oscuridad a la fragancia dentro de una cosa normal, pero huele muy rico. Y obviamente, como esto es una fragancia de Paolo Terensi, pues obviamente tiene muchísimo almizcle. Entonces, claro, esa salida tan potente de la rosa, el cipriol, el u, tal, que dices tú vamos a morir, tiene vainilla y tiene almizcle, con lo cual lo hace mucho más llevadero. Hasta el punto que podríamos llegar a que esa madera oscura con la vainilla con el almizcle, podríamos llegar a tener la idea de que es un poco casi cuerosa, pero no es cuerosa, porque sería así, si dijéramos si fuera un cuero rosa, casi de rosa, ¿no? Entonces huele muy rico, es una fragancia muy adictiva, es una fragancia que sienta muy bien y desde luego es una fragancia que huele muy, muy rico. Entonces, esto es un tipo de fragancia que es muy especial, porque hemos olido oud y rosa, sí. Hemos olido oud rosa de azafrán, sí. Hemos olido oud, rosa, azafrán, cipriol, pues muchos. Pero toda esta combinación, el giro total que tiene esta fragancia es completamente distinto, porque, volvemos aquí, vuelves aquí a olerlo y que dices, lo primero que te llega a la nariz, pero lo primero, primero, primero es azafrán canela. Y luego ya empezamos con todo lo demás. Y eso es muy particular para una fragancia de este estilo, porque azafrán canela cipriol, luego rosa, oud y luego todo lo demás. Entonces, tú esto lo hueles y te sientes súper bien. Para mí es una fragancia elegantísima. Es una fragancia que no estoy tan seguro que la gente te recuerde o que te vaya a recordar por el olor o por lo bien que hueles tú. O sea, hay otras fragancias que te las pones, yo que sé, en mi caso con Blue Vanille, yo me la pongo y al día siguiente tengo 10 personas con las que me he cruzado que me dijeron, me dicen, la fragancia de ayer, qué bien olía, ¿no? Bueno, pues en este caso es más que, tú qué bien olías ayer. O sea, no es tanto que la gente se vaya a acordar de la fragancia tanto como de ti. Y yo creo que eso es súper importante, tener una fragancia de la que la gente se acuerde de ti, de ti. Una fragancia que es muy atractiva, es una fragancia que si te sienta bien es que te va a encantar. O sea, yo, en este caso, a mí me gusta mucho, pero tengo que reconocer que le sienta mejor a Ana. O sea, esto, cada uno con sus méritos, ¿no? Hay fragancias que a mí me sientan muy bien, otras que le sientan bien a mi mujer, otras que le sientan bien a mis padres, otras que le sientan... Cada uno tiene una fragancia que le sienta bien. Pues esta a mí me sienta bien, pero a mi amiga Ana le sienta bastante mejor. Pero aún así sigue siendo una fragancia fantástica. Entonces, la combinación de notas hace que sea una fragancia muy gustosa y además que siente muy bien. Lo que le pasa a esta fragancia, y aquí es una cosa muy curiosa, es que con estas notas, con esto que lleva, que dices tú, vamos a explotar, no es una fragancia muy fuerte. Es una fragancia más bien entre la potencia extrema que yo me esperaría que tuviera una fragancia de estas características, pues la verdad está muy, muy, muy por debajo de esa potencia. Entonces es una fragancia discreta, no proyecta tanto, proyecta alrededor de un metro, no dura tanto, dura 6-7 horas, por lo menos en mi piel, que aquí yo, aquí es mi opinión. Cada uno con lo que le dure, pero en mi piel, pues dura 6 horas, es una fragancia discreta, siempre huele súper bien y es muy memorable. Pero yo me esperaba que esto fuera a ser la explosión nuclear y no lo es. Aún así, es que muchas veces queremos llevar fragancias de explosión nuclear a todas partes y no es necesario. Muchas veces, por ejemplo, esta fragancia para ir a una entrevista de trabajo, para llevar a un puesto de jefe sin necesidad de imponeros, buenísimo. Para ir a un evento y ser una persona que llame la atención sin imponerse, buenísimo. Una fragancia para una primera cita, fantástica. Una fragancia para... O sea, hay muchos usos de esta fragancia que no necesita tener esa potencia de fuego para impresionar. Huele muy rico, huele muy distinto y huele muy bien. Partiendo de la idea que es que rosa, rosa, partiendo de la idea de que rosa, oud, cipriol, ¿cómo se llama? Azafrán y canela, pues lo hemos visto muchas veces repetido. Así que una fragancia muy interesante, una fragancia que para mí es para todo el año, para todo el año, incluido verano, ¿eh? Porque en este caso, este tipo de olor en verano se abre de una manera muy curiosa porque el oud en verano sienta súper bien. Y en este caso, con calor, se abre el oud de una manera que lo hace todavía más tolerable. Entonces, para mí una fragancia para absolutamente todo el año funciona muy bien, huele muy rico y desde luego lo mejor que tiene esta fragancia es lo memorable y lo atractivo. Y sobre todo que te hace a ti memorable. Absolutamente unisex, una fragancia que desde luego merece mucho la pena y que os invito muchísimo que la probáis y que me digáis qué opináis de ella. Mientras tanto, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!